Hola gente, ¿cómo les va? Miren lo que hicimos. Cuello cigüeña o guznek o enganche de cuello ganso. Mirá acá adentro. Baranda rebatible. Que salen también, te queda todo chata. Los cajones para herramienta. Un tándem 16 con freno eléctrico en las cuatro ruedas. Acá le pusimos tribo para dar una terminación, pero ya le dejamos un estribo. La puerta de acá atrás también se saca. La verdad, está divino, es un trailer que nos encanta hacer. Que es muy práctico, podés cargar por tres lados, podés cargar con elevador. Es muy práctico para trabajar y después que se comporta espectacular al ir el peso arriba de la camioneta. Esto es impresionante cómo anda. Salimos a dar una vuelta ahora y no se siente el trailer atrás de la camioneta. Pero literal que no se siente. Ya los trailers nuestros son muy estables, pero esto está mucho más avanzado. Gonzalo, no sé si querés salir en el video. Gonzalo es el dueño del trailer de Salto. Gracias por la compra, espero que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias. Hace juego con la camioneta. Así que, bueno, a disfrutarlo y a darle palo y que dé su fruto. Bueno, muchas gracias. Gracias, gente. Nos vemos. Gracias. Gracias.